El mundo de la música está de luto por el sensible fallecimiento de uno de los integrantes de la banda mexicana Los Plebeyos, un suceso que en su momento fue comentado por la astróloga Moni Vidente. 2019 inició con un momento lleno de tristeza para el género regional en México, ya que el Grupo Liberación dio a conocer todo sobre el deceso de Gilberto Caballero, mejor conocido como Gilito, encargado de las congas en Los Plebeyos. El Grupo Liberación usó su cuenta de Instagram para informar sobre el fallecimiento del artista publicando una imagen en la que se vio a Gilito portando una camisa tropical y luciendo un prominente bigote. Las reacciones no se hicieron esperar y los fanáticos escribieron sus condolencias para la familia de Gilberto Caballero, mientras que otros cibernautas aseguraron que la música regional ya no será la misma. Tras la triste partida, una de las predicciones que tomó mayor fuerza fue la de Moni Vidente, quien aseguró en el programa hoy que habrá tragedias en este nuevo ciclo, destacando el año del sol y asegurando que se registrará una renovación en las energías. Moni Vidente explicó que varios famosos, de entre 75 o 76 años podrían perder la vida en los próximos meses, pero esto permitirá que nuevos histriones destaquen en el estrellato. En otro de los programas de hoy, al referirse al estado de Nuevo León, Moni Vidente confirmó que se avecina una tragedia tras la nueva aparición del Ángel de la Muerte, lo que representa el deceso de un artista o político, un hecho que sí se cumplió en esta temporada. ¿Qué opinas sobre la predicción cumplida de Moni Vidente? Fotografía, YouTube con información de Moni Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!